5. Nuestras vidas están hechas de momentos y muchos de esos momentos los transitamos con nuestros padres o nuestros hijos. 6. Siempre estamos de uno u otro lado. Y seguiremos estando de esa manera, sin importar lo que nos toque atravesar. Es un vínculo único e irrepetible. 7. Así, con estas palabras, Peto Menagem define la relación entre padres e hijos. Padres e hijos, también, se llama el programa que ahora se puede ver por la TV Pública, primero estuvo en LN. 8. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. El ciclo, que en cada episodio muestra la historia de una familia desconocida y una familia famosa, se emite los domingos a las 22. 9. Son historias de abrazos, de ausencias, de errores, de aciertos, siguió el conductor. Esta vez, el envío será especial, y estará dedicado a las víctimas de Cromañón. 10. La noche del 30 de diciembre de 2004 quedará grabada en la memoria de los argentinos. La banda de rock callejero se presentaba en el boliche Cromañón para despedir el año. 11. Miles de personas fueron al recital y se encontraron con la tragedia. Una bengala, la falta de controles por parte del Estado y del local, la corrupción. 12. Múltiples factores se juntaron para que fuera una de las madrugadas más tristes que se recuerdan en la historia del país. Padres y madres buscando a sus hijos, jóvenes buscando a sus amigos. 13. Aquella noche, Oscar Filardi acompañó al recital a su hijo Juan y a sus dos amigos, Joaquín y Bruno, todos estuvieron dentro del local y lo cuentan en primera persona. Ellos sobrevivieron, pero muchos otros como Erika la hija de Angélica González y Mariano el hijo de Nilda Gómez perdieron la vida. 14. Ambas madres y otros sobrevivientes como Guadalupe. 15. Lupe Gutiérrez Ortiz también dan su testimonio en este capítulo especial de Padres e hijos. Este miércoles, en el multiteatro, se hizo una «función privada» para los familiares de las víctimas. 15. En las temporadas anteriores de Padres e hijos, uno de los relatos más conmovedores fue, sin duda, el de la familia Contepomi. Con ocho hijos biológicos y otros cuatro adoptivos, Carlos Contepomi contó la historia de su familia. 16. Se hace fácil cuando se mantienen los valores, señaló. Junto a su esposa, Carlos tenía ocho hijos cuando un matrimonio amigo le dijo que le confiaban sus propios hijos y en algún momento, por alguna circunstancia, ellos faltaban. 16. Al día siguiente fallecieron en un accidente aéreo y los cuatro niños fueron adoptados por los Contepomi. 17. Los hijos de Carlos, dos de ellos exjugadores de los Pumas, Manuel y Felipe, destacaron de sus padres el fomento de la libertad y el respeto. 17. Nos dejan un legado enorme, el compromiso de ser personas de bien, señaló Manuel Contepomi. 18. También, en el programa estuvieron Esbaraya y Roxana Randón, familia de artistas. Y Maru Botana, una de las especialistas en gastronomía más importantes de la Argentina. 19. Del lado de los vínculos anónimos, se presentaron los cegareli, y los En fin, en cada familia, una historia para contar. 19. Mirá también Gustavo Ariel Menagem, más conocido como Peto, tiene 49 años y es un actor comediante de stand-up y guionista con trayectoria en cine, teatro, radio y televisión. Es conocido por sus interpretaciones en series y telenovelas como Pablo, el maestro, a la mano derecha del villano en alma pirata, entre otros programas. Gracias por ver el video